La Iglesia Católica ya esperaba la expulsión del nuncio apostólico. Fuentes de la Iglesia Católica revelaron a Confidencial que el abandono de la misión diplomática en Nicaragua del nuncio apostólico Waldemar Somertag era de esperarse, debido al deterioro de las relaciones diplomáticas entre el régimen Ortega y Murillo y el representante de la Santa Sede. Un punto de inflexión en este proceso de deterioro de las relaciones fue el 18 de noviembre de 2021, cuando el gobierno de Nicaragua anuló via decreto la figura de decano del Cuerpo Diplomático, que desde el año 2000 correspondía al nuncio apostólico, representante de la Santa Sede. Le quitaron el decanato del Cuerpo Diplomático cuando el nuncio empezó a usar el término presos políticos, que había evitado hasta entonces, señaló la fuente. El nuncio apostólico abandonó intempestivamente el país la noche del domingo 6 de marzo, sin despedirse formalmente del Cuerpo Diplomático, la Comunidad Católica del país y de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Este lunes, el régimen también dejó sin efecto el nombramiento de Sandy Anabel Dávila Sandoval, en el cargo de ministra consejera de la Embajada de la República de Nicaragua en el Vaticano. Lea los detalles en confidencial.com.ni. El informe de marzo de la unidad de inteligencia de la prestigiosa revista The Economist indica que Nicaragua sigue teniendo uno de los peores desempeños en su índice de democracia, ocupando el puesto 140 de 167 países encuestados, acumulando un desplome de 62 lugares desde 2008, un año después que Ortega retomó el poder. La unidad de inteligencia agrega que la severa crisis de 2018 empujó a Nicaragua a pasar de la categoría régimen híbrido a régimen autoritario, en la cual comparte lugar con Cuba, Venezuela y Haití. Nicaragua ha obtenido puntajes extremadamente bajos en procesos de pluralismo y funcionamiento de gobierno a consecuencia de la consolidación progresiva del poder de la familia Ortega. En el caso del acercamiento a Rusia, la prestigiosa revista coloca a Nicaragua en un pequeño grupo de países aliados del autócrata ruso Vladimir Putin. Los otros son Cuba y Venezuela. Diferentes organizaciones nicaragüenses se unieron a una campaña que exige la liberación de las presas políticas en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La campaña humanitaria Se Humano lanzó un mensaje denunciando la situación de tortura que viven las 14 redes de conciencia del régimen Ortega y Murillo y el riesgo que corren sus vidas al permanecer injustamente secuestradas en condiciones inhumanas. Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, llamó a través de sus redes sociales a un tuitazo nacional pidiendo la liberación sin condiciones de las presas políticas. Mientras en otros países del mundo miles de mujeres salieron a las calles a marchar en protesta y demanda por sus derechos, en Nicaragua la dictadura ha cercenado el derecho de reunión y la movilización a través de su estado policial de facto. Ex senadores, periodistas, ex ministros y diversos profesionales de España, Estados Unidos, México, Uruguay, Chile, Argentina y Colombia firmaron una carta abierta a Daniel Ortega en la que le solicitan la liberación de todos los presos políticos y la restauración de todas las libertades públicas en el país. Entre los firmantes se encuentran Carmelo Angulo Barturén, ex embajador de España en Bolivia, Colombia, Argentina y México. Hannah Hallow, diputada de la Asamblea de Madrid, España y José María Vera, director de UNICEF España. Una docena de empresarios y líderes gremiales confirmaron la existencia de un esquema de acoso fiscal en Nicaragua por parte de la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Servicios Aduaneros y la Alcaldía de Managua. Algunos de ellos han sido abordados a la vez por la DGI y DGA y obligados a pagar para poder continuar operando. Sin embargo, expertos tributarios consultados por Confidencial opinan que la aplicación de una política de chantaje en contra de las empresas puede frenar la dinámica económica y disminuir la recaudación que se busca incrementar. Un empresario obligado a operar en un ambiente tan tóxico muy probablemente se lo para iniciar nuevos negocios y los que ya están pueden buscar certezas en otras partes, sea cambiando de rubro o de país, que eso en Centroamérica es fácil, aseguró Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda de Costa Rica entre 2014 y 2017. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. Te invitamos a leer en confidencial.com.ni el reportaje titulado Las luchas de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica, que describe los desafíos de ser mujer inmigrante en el país vecino. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.